En este momento estamos en comunicación con Alberto Reya de Tavosi, del establecimiento del 33, distante a unos 2.000 kilómetros precisamente de Villa Tavosi. Se encontró con algo impensado, en este caso Alberto, un animal mutilado. Alberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Fabián, ¿cómo le va? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, realmente preocupado, me imagino, al igual que usted, nosotros como investigadores, para tratar de dar algún tipo de explicación un poco científica o lógica, con referencia a estos animales mutilados con estos extraños cortes que aparecen. ¿Cómo fue el caso suyo específicamente, Alberto? Sí, la verdad, a mí me llamó también la atención porque animales se saben morir, no es la única. Pero en este caso, lo encontré con un corte perfecto, bien parecido. Y la verdad que llama la atención. ¿Cómo fue el caso de usted, Alberto? Ayer a la mañana, ayer 3 de mayo, sí, ayer a la mañana. Ayer a la mañana. Alberto, ¿no es el primer caso que hay por allí? Porque hace algunos días atrás, específicamente la semana anterior, en un campo lindero al suyo, unos 3.000 metros aproximadamente, en ese establecimiento de Silvia Brondi, que tuvimos la oportunidad de dialogar, también había aparecido, en este caso, una vaquillona de unos 250 kilos, también con estas extrañas mutilaciones. Sí, sí. Claro, estaba hablando del tema ese, la vaca, el novillo de Silvia, y después me encuentro una sorpresa que me pasó a mí también. En el caso suyo, Alberto, en el caso suyo, Alberto, específicamente, ¿tiene algún tipo de cámara de vigilancia ahí en la zona que permita, por ejemplo, observar, ver algo? No sé, ¿alguien en la zona vio algo, por ejemplo, la noche anterior? ¿Se ha visto, por ejemplo, luces? ¿Algo que llame la atención para que al otro día, por ejemplo, aparezca esto? No, yo ahí en el campo no tengo cámara. Son pocos los animales porque yo me dedico más a la agricultura. Ah, claro. Y tengo unos pedacitos de monte y, bueno, los quiero aprovechar y tengo esos animales. No, no, no hay cámara. Y tampoco cosas extrañas, en el cielo no hemos visto. No han visto nada. Y, por ejemplo, en el caso suyo particular, ¿ha revisado la zona ahí alrededor, circunscribiéndose alrededor del animal que, bueno, está encontrado al lado de un tronco y demás? ¿Cómo observó el suelo? ¿O observó algo extraño? ¿Algún tipo de huella o algún tipo de señales de lucha por parte del animal en defensa, por ejemplo, si fue atacado? Lo que pasa es que están los otros animales también. Y así que, si hay huesas, está toda borrada. O pisoteo hay, sí. Pero huesas extrañas, la verdad que no me fijé tampoco. Pero no creo que si le encontrar algo raro porque, te digo, hay juntos animales más que, más cuando ven un animal muerto se juntan y... Claro, y en este caso, ¿los animales se acercan a este animal encontrado o como que mantienen una distancia? Bueno, yo ayer no he ido de nuevo. Cuando fui, no, no. No se acercan. Ese día estaban separados, pero no te digo que pisoteo hay alrededor, así que han estado animales por ahí. O a lo mejor han sido pisoteos del día anterior. Claro, exactamente. Alberto, en el caso suyo de este animal, bueno, más o menos, ¿cuántos kilos tiene? ¿Qué tipo de mutilación le vio a usted a simple vista? Y el animal es de 180 kilos a 200. Es decir, una bichita. Y la mutilación, está mutilado en las partes genitales, viene a ser... No, no se sabe si es macho o hembra porque no le ha dejado nada, ¿viste? Y está panza abajo, así que yo ni siquiera me acerqué. Usted no se acercó. El animal sigue estando en el mismo lugar. Es decir, usted no se acercó, usted no intentó darlo vuelta, ni moverlo, ni mucho menos, digamos. Usted como que mantuvo una distancia también. Sí, lo más cerca que estuve yo son dos metros. Claro. Más no me quise acercar. Claro, una cuestión también para preservar su vida y demás, porque uno no sabe con qué se encuentra, ¿no, Alberto? Pero, por supuesto, porque si llega a ser una enfermedad de mancha o calbunco, que es lo más habitual, también es... Es contagiosa en humana. Claro, por supuesto. Alberto, ¿es la primera vez que le sucede una cosa así en su campo o ya ha tenido en otros años anteriores algún tipo de mutilación parecida? En mi campo no, la primera vez. Pero a un vecino hace un par de años también me llevó que vea dentro del monte un corte así parecido. En ciertas partes del cuerpo he tenido cortes así. Y a él, que tiene un 80 años, nunca, nunca lo había visto algo semejante, algo parecido. Claro, no me imagino, ¿no? Llama poderosamente la atención. Vuelvo a reiterar, nosotros como investigadores, lamentablemente, no tenemos tampoco una explicación lógica y coherente para este tipo de situaciones. Para ustedes los productores es una pérdida, indudablemente, más allá del desconcierto, la incertidumbre que puede generar, es una pérdida económica. Y lamentablemente, bueno, hoy por hoy no hay nada que uno pueda decir, bueno, se debe a tal cosa o sucedió tal otra. La verdad que son situaciones un poco complejas en torno a esta situación, pero que vienen aconteciendo a lo largo y al ancho del mundo entero y son como oleadas. Es decir, cuando aparece una mutilación, en cierta época aparecen varias y luego se desaparece por mucho tiempo y vuelve a aparecer otra vez en forma repetitiva, como que fuera un ciclo, digamos. Sí, eso es lo que llama la atención, que no es continuo. Porque, como te decía, animales se saben morir y los perros vecinos vienen, los llevan de a pedazos, los caranchos. Pero esto no, nada, más que el corte y nada más. Y además de eso, Alberto, la descomposición tardía mucho más. Que un animal, por ejemplo, que muere de una causa natural, la descomposición orgánica del animal es mucho más lenta, digamos, que aquel que muere, por ejemplo, por una picadura de serpiente o de una causa natural. Es lo que hemos podido observar nosotros. Bueno, yo en eso no te puedo contestar porque no sé. Tendría que volverme a fijar y ver cómo está este animal. Claro. Bueno, Alberto, yo le agradezco enormemente esta posibilidad del diálogo que nos da. Es un poco esclarecedor, por un lado, porque, bueno, son casos que van sucediendo acá en la República Argentina y específicamente en este caso dentro de la provincia de Entre Ríos y dentro del departamento Paraná. Ojalá que sea para ustedes el último caso, indudablemente, porque si no es una pérdida económica irreparable para nosotros los investigadores, indudablemente nos gustaría estar en el lugar. A mí particularmente, Alberto, me gustaría ir hasta aquel lugar. Hoy la cuestión económica es lo que nos impide muchas veces acercarnos, pero tomar muestras, ver, hacer analizar algunas cuestiones del animal y demás para, bueno, intentar arrojar definitivamente un resultado, ya sea negativo o positivo, pero un resultado que pueda marcar el inicio de una investigación coherente y básicamente científica, que eso sería lo ideal, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mirá, si no quisiera que me pase lo mismo, pero si llega a ocurrir otro caso, te voy a estar llamando a ver si lo podemos contactar y que lo vengas a ver. Sí, estaría buenísimo. La verdad que estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Alberto, un fuerte abrazo en la distancia. Muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicación. Y bueno, intentaremos encontrar en algún momento, seguramente, algún tipo de explicación racional, lógica, coherente de lo que acontece con estas extrañas mutilaciones, específicamente animales, en este caso de ese ganado vacuno, y que lamentablemente en esta oportunidad le tocó a usted. Un fuerte abrazo en la distancia. Muchísimas gracias a su entera disposición y como siempre, bueno, ojalá, ojalá que tenga la posibilidad la próxima vez de estar allí y viajar hasta aquel lugar y, bueno, llevar muestras y demás para hacer analizaciones y arrojar precisamente algún tipo de dato más científico, más coherente en torno a este tipo de extrañas mutilaciones que aparecen en el ganado. Bueno, Fabián, gracias por comunicarse y, bueno, estamos con mucho gusto. Cuando guste que podamos seguir hablando. Por supuesto que sí. A su entera disposición. Un fuerte abrazo en la distancia, Alberto. Que la pase muy bien. Igualmente, gracias.